Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije que si esta vez rontera o estaba casada, ella me dijo que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, entre par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo te haré sentir volar y calmaré todo el deseo, retoclaré tu cuerpo, pide lo que quieras, que el patrón es bien con placer Olvídate de todo, que pase lo que pase, quiero hacerte cosas que jamás hayas vivido Hacer lo inolvidable para que sueñes conmigo, saciar la sed con lo que salga de tu puerto Vayamos en sudor, chocando los cuerpos Lúdate pa' mi alcohol pa' pa' que te convierta en loca Luna de miel sin botar, yo se que estas buscando algo inolvidable Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Y cuando llegue el momento, tómame mi tiempo, hacértelo lento Cada canazo de tu aliento más, sé que este nivel no lo tiene nadie más Así que relax Hoy voy a hacer que olvides el mundo y que el tiempo pare Quiero perderme en lo más profundo dentro de tus mares Yo me la acerqué, fijo, la miré Me ofrecí un trago, al oído le dié Si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo, tranqui, que nada pasaba Yo me la acerqué, eh, eh Fijo, la miré, eh, eh Entre un par de copas y una nota loca Ella me dijo, tranqui, que nada pasaba Ya están haciendo efecto en la copa El calor, la presión, la tensión no se roba La curiosidad y la intensidad hicieron que tú y yo no fuéramos al más allá En cuestión de segundos, me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino voy a cambiar tu designo Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y soltaré el pala o mirar tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar En ese laberinto me quiero perder Y si no encuentro la salida Porque de eso me quedaré Como tú, ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Como tú, ya no hay Eres una en un millón Y muy difícil de encontrar Yo me la acerqué Y fijo la miré Le ofrecí un trago Y al oído le dije Que si estaba soltera O estaba casada Y ya me dijo Tranky Que nada pasaba Yo me la acerqué Y fijo la miré Y entre par de copas Y una nota loca Ya me dijo Tranky Que nada pasaba Yo me la acerqué Fijo la miré Entre un par de copas Y una nota loca Y ella me dijo Tranky Que nada pasaba T-T-T-T-Y Prestige El Maximil El Patrón Official Remix Montana The Producer Musical again Manix El Patrón The Big Boss Jay Álvarez El dueño del sistema Y Tito El Bambino The Official Remix De camino para cima Comenzó Alexander DJ Flow Music Cartel Record Cartel Record Cartel Record Cartel Record Cartel Record Llama de la Encuentro Los Patrón The Mystery El Paso 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 El Paso